Pues miren, tengo el dinero, estoy consiguiendo la fama, estoy en un buen momento de fútbol Lo que dije fue, ¿sabes qué? Me voy a montar un jet privado, no es mío, lo voy a pagar, ya saben Pero nos vamos a ir directos a Europa, dejamos a Argentina un momento y van a pensar Oh, ¿ya fiché con un nuevo club? No, obviamente no, todavía no he fichado con ningún nuevo club Que yo estoy aquí en Quilmes, estoy feliz en Quilmes, pero no, dije, bueno, pues tengo el dinero Y es como si estuviera a la vuelta de la esquina a Europa, voy a ir a cortarme el cabello Pero sí, ya tengo el cabello de regreso, ya tengo lo suficientemente largo para tener un nuevo estilo Y aquí estamos en las calles de Europa, me vine aquí a España y dije, pues bueno, aquí me recomendó mucho este lugar Y aquí me voy a cortar el cabello, necesito un corte genial, nuevo, intrépido, que sea desafiante Que sea algo que nunca antes he visto acá en Argentina Y pues bueno, entro aquí a Bob Morgre, Morgre, Morgre Y aquí está la recepcionista que digo, eh, pues a lo mejor después del corte de cabello la lleve a un hotel o algo Y pues bueno, y aquí está el que me va a cortar el cabello, viejo como Neymar, no lo quiero, eh, yo lo quiero como Pablito ¡Key Lel Estudios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 8 con el Pro Evolution Soccer 2015 Con la historia, la vida, la carrera de Pablito, la joshita Ruiz Bienvenidos a un nuevo episodio de este modo carrera, bueno, no es un modo carrera, es de este modo ser leyenda Pero sí, es una carrera Y quiero agradecerles a todos y cada uno de las personas que me enviaron un casting No sé si se enteraron, pero hicimos un casting para encontrar el que el actor, vamos a decirle así, el actor de doblaje Que hará la voz de Pablito Ruiz, porque pues bueno, yo he practicado, no voy a decir que todos los días y una hora Como estudio, como saben, ¿no? Pero he practicado palabras, frases, pronunciación argentina Es muy complicado, a lo mejor lo sigo haciendo de repente, ¿no? O sea, a lo mejor aquí como mientras grabo el gameplay Ay, acabo de seminar Y pues de repente, ¿no? Pero aquí, la primera jugada, vean el paso que le pone Pablito Ruiz Y de inmediato Pablito Ruiz demostrando que no, no es cierto, no tiene pólvora mojada No está desconcentrado por haberse ido de fiesta nocturna Y vean, ahí está el cabello de Pablito Ruiz, para eso se fue a Europa Vean el cabello que se trajo Pablito Ruiz de allá, de Europa Pero pues bueno, así es Pablito Ruiz, ¿no? Esperemos que no se le suba más la espuma A la espuma de su chocolate, ¿no? Y decía, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes A partir de este video en adelante Ya no voy a aceptar más casting No puedo creer la cantidad que me mandaron Fue impresionante, yo no pensé que me fueran a mandar tantos Sin exagerar, fueron alrededor de 20 audios Haciendo el casting, así que si tú eres uno de los que mandaste La vas a tener complicada, eh viejo Espero que lo hayas hecho bien, porque muchos lo hicieron muy muy bien Vean aquí, estamos jugando contra Gimnasia La Plata Y vean como dos jugadas consecutivas Pasan como si estuvieran en su casa Y ahora le cometen penal Los jugadores de Climes van a reclamarle Y Pablito Ruiz, ¿dónde está? Pues debe estar ya comiendo mocos Porque no, ni siquiera va a reclamar ¿Qué pasa con Pablito Ruiz? Y aquí Gimnasia La Plata Yo lo veo más como clavado, ¿no? ¿No creen yo? Pues bueno Y vean el penal Lo va a cobrar Fernández 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 ¡Ay! Y vean el cobro Por el amor de Dios Estuvo espantoso Y ni siquiera hizo el esfuerzo Dulicic Creo que se pronuncia el apellido De nuestro portero Dulcic Ahí me pueden corregir Creo que es Dulcic No, no sé Pero pues bueno Siguiente jugada Atacamos Pablito Ruiz Intenta entrar al área Pablito Ruiz Intenta rematar El remate del compañero Y el remate excelente El portero se avienta Y consigue salvar su puerta Conseguir todavía Mantener la victoria Dos a uno parcial Sobre Quilmes Sobre la sensación del torneo Pero Pero Perdemos Perdemos a pesar de nuestros esfuerzos Perdemos a pesar de que Pablito Ruiz Tiene una asistencia Y vean Parece que perdemos la Copa Libertadores O descendemos Así de gachos nos sentimos Y ni modo Perdemos contra Gimnasia La Plata Comienza una mini racha No hay malos partidos Vean las estadísticas Aquí también se ve reflejado La superioridad de Gimnasia La Plata Yo tuve una asistencia Me pone 6.0 El que sea que ponga los números A los jugadores No me gusta esa calificación Pero bueno Nosotros nos vamos Al siguiente partido Y nos vamos a enfrentar A Vélez Arzil Vélez Arzil Recuerdo mucho este equipo Porque la golpe Llegó a ser entrenador Y vean esta postal hermosa El equipo de Quilmes Preparándose para la batalla Pablito Ruiz con su corte Que muchos se burlaron De él en el vestuario Otro le dijo Oye ¿Dónde te lo hiciste? ¿Se fue aquí en Argentina? ¿En qué estética? Y Pablito Viejo Por favor Me lo hice Allá en Europa No digas esas tonterías Aquí Pablito Ruiz Intenta penetrar Para el Pablito Ruiz No Ander arriba señores Me parece que estaba adelantado La falló Porque está en fue lugar No sé por qué No la haya querido meter Y viene aquí atrás Pablito Ruiz Recepciona Intenta arrebatar Pero no lo consigue Pablito Ruiz Pablito Ruiz Por favor Vamos viejo Concéntrate Concéntrate Tú puedes Pablito Vamos Vean aquí otra vez Buscando la pared Pablito Ruiz Pablito Ruiz Contra el portado Pablito Ruiz Solo Ya habías hecho Lo más difícil Pablito ¿Qué está pasando? Si antes La prensa No va a decir los periódicos Porque ahí me dijeron Que no son muy Propensos A hablar de equipos chicos De jugadores Que juegan con esos equipos Y hacen equipos chicos Entre paréntesis Y hacen que para mí no existen Los equipos chicos Pues a mí no vamos a decir Que la En general es la que hablaba De Pablito Ruiz Y hablaban del buen momento Ahora están hablando De qué le pasa a Pablito Ruiz Qué le pasa a Quilmes Qué le pasa a la defensa Que le dejan pasar Como si estuviera por su casa ¿Qué le pasa a la defensa? No lo puedo creer Vean El remate Solo Caraglio Es caraglio No sé si Eso está en italiano Pero bueno Caraglio Si luego me matan A regañadas Ahí ven A que ponga una excelente Un excelente pase a gol Estén por el lugar También que está jugando Pablito Ruiz Pero está fallando mucho ¿Qué pasa con Pablito Ruiz? De verdad se está desconcentrando Porque no fue la primera vez Que va a un club nocturno No Pablito Ruiz le gustó Y ha ido más seguido A pesar de que le metió Un regañadón Cuatroqui La directiva De Quilmes Aún así ha vuelto Pablito Ruiz No se los he mostrado Pero sí ha vuelto Y ven aquí la jugada Qué hermoso pase Le ponen a Pablito Ruiz Pablito Ruiz La intenta Primera Pero se va a tiro Si tiene ese remate Intenta Pablito Ruiz El del corte extravagante Otra vez Pablito Ruiz Pablito Ruiz Pablito vamos Pablito vamos No No lo consigue Pablito Ruiz Hace el recorte Pablito Ruiz Ahí ya se enredó Con el balón En las piernas La siguiente jugada Ya está preparado El cambio para Pablito Ruiz Pablito Ruiz Remata Pero va a las manos Del portero Vean que Pablito Ruiz Lo está intentando Está sufriendo mucho Aquí el recorte Qué buena magia Se fuera del área Pero el remate El remate Le consigue un ticket Y sin boleto A la banca Pablito Ruiz En este partido Ya al menos Se vio más activo Pero vean La trae mojada No está funcionando Pablito Ruiz Una derrota más Frente a Bélez Arfield Otra vez parece Que un descenso más Y parece que Que nos están regresando A nuestra realidad Porque me habían comentado Y yo he visto Que Quilmes no es un equipo Vamos a decir ganador Allí en Argentina Parece que estamos regresando A la realidad histórica Del club Porque vean Creo que ya son tres partidos Seguidos perdiendo Ahora perdemos Contra Bélez Arfield Perdón si hago esas pauses Es que de repente Pues ahí me viene un poco De lo que desayuné Y nosotros nos vamos A este partido Que es contra San Lorenzo El segundo lugar Del mundialito De clubes La hermosa postal Ahora con nuestro Uniforme de local Es una miniatura El corte que había De Pablito Ruiz Está sensacional Pablito Ruiz Al menos eso le ha servido La fama Ahora Y el dinero Se fue a hacer un corte Genial Y ahí está Con nuestro compañero Jiménez Y Traimini Ya está agarrando Unos botines nuevos De Puma Y vean Pablito Ruiz Pablito Ruiz Por favor ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? No lo puedo creer No lo puedo creer Otra vez Pablito Ruiz Con el balón Y nos piden La asistencia Vean el pase Que le pone La recepción sensacional El remate De primera Bueno no fue primera Y el gol El gol de Jiménez La asistencia De Pablito Ruiz Una asistencia más No ha metido gol Está un poco desesperado Pablito Ruiz Pero al menos está Contribuyendo con asistencia Ese jugador Está un poco emocionado Sí creo que sí Pero bueno Yo creo que es la euforia De meter un gol Junto con la afición Y quitarse eso De no haber metido gol En un buen rato La asistencia De Pablito Ruiz Simplemente espectacular Pablito Ruiz Demostrando que no solo Es un delantero Un killer de área Que también puede Botarse a los costados Que también puede hacer Muchas otras cosas Pero San Lorenzo Con Blandí También quiere demostrar Que puede hacer Muchas otras cosas Y Blandí Anota este gol Y San Lorenzo Iguala el marcador Uno a uno En el placar Nosotros nos vamos A la siguiente jugada En el segundo tiempo Minuto 60 El pase va para Pablito Ruiz No va para nuestro compañero El remate sensacional Muy buen gol Excelente también asistencia Y otra vez Nos vamos a celebrar La euforia de gol Ahí está Pablito Ruiz Que va a celebrar Con sus compañeros Y esa mano Pablito Esa mano árbitro Esa mano árbitro Pablito Ruiz Por favor O sea mejor Dedícate a los clubes nocturnos Lo interesante de esta jugada Fue como Pablito Ruiz La inició Aquí roba el balón En media cancha Vean el control de balón El manejo La calidad La clase Con la que maneja Siempre con la vista en alto Y el pase Que ya inició Toda la jugada del gol Que ya vimos Siguiente jugada Minuto 78 Aún no han sacado Pablito Ruiz El pase va largo Para Pablito Ruiz Pablito Ruiz Solo contra la defensa De San Lorenzo Pablito Ruiz acelera Vamos que nadie te tenga Que nadie te tenga tus sueños Que nadie nunca te diga Que no puedes Pablito Gol de Pablito Ruiz Regresa Y así lo festeja Lo grita A los siete cielos A los siete bares A los siete antros A todo lo grita Pablito Ruiz Así define Excelente balazo Y le vamos a ganar A San Lorenzo Pablito Ruiz Corrió Corrió Corre Corre Forrest Forrest Corre Y Pablito Ruiz Gana este partido Para Quilmes Porque aún así San Lorenzo Iba a golpear Con uno más Iba a poner El partido Tres a dos Pero nosotros Conseguimos los tres puntos Importantísimos Hasta heridos En la batalla Que damos los de Quilmes Lo importante Es que volvemos A sumar de tres Y que el partido Tres se vea Un poco más Disparejo De lo que hubiéramos querido Pero San Lorenzo Hice un excelente partido Y nosotros Logramos sacar los tres puntos De local Me ponen Seis punto cinco Con asistencia y gol De verdad ¿Quién hace estas calificaciones? ¿Quién las hace? Quiero hablar con él ¿Cómo me ponen Seis punto cinco? Prácticamente lo mismo Que en un partido Donde conseguí una asistencia Y un gol En uno que no hice nada No lo puedo creer Y estos son los resultados De la jornada quince Acá en la primera división En el torneo inicial Y vemos que en la tabla A pesar de haber perdido mucho Pues bueno Perdimos mucho espacio Contra River Plate No venía Tiene treinta y ocho puntos Y nosotros Treinta y uno Nos persigue Nules San Lorenzo Racing Que es el campeón Yo lo sé Yo lo sé Que es el campeón Yo lo vi Milito Es uno de los grandes ídolos De Pablito Ruiz Y de Carlos Reynoso El príncipe Milito Es uno de mis jugadores favoritos Lo dije muchas veces En Inter Fue un honor Que se haya retirado En mi modo carrera Con Inter Y aquí están las estadísticas De Pablito Ruiz Diecisiete partidos jugados Seis punto nueve calificación Promedio Catorce goles En diecisiete partidos Total de asistencia Seis números De crack Leales youtuberos Es esto yo por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Y los comentarios Intendan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En twitter Y en facebook Para estar entrando De toda la actividad Del canal Leales youtuberos Como les decía Se va a seleccionar La voz del casting De Pablito Ruiz Atentos Si fuiste uno De los que mandaste video Porque te voy a mandar Un comentario Bueno un mensaje Al correo que me pusiste Diciéndote Si tu fuiste el seleccionado Para hacer la voz De Pablito Ruiz Y podernos poner En contacto Y organizarnos Para los siguientes episodios Muchas gracias Si no fuiste seleccionado A todos los que mandaron A todos los que querían mandar Pero no pudieron No sabían que En verdad les agradezco Su apoyo Y esperen más videos Toda esta semana Y la que sigue Y la que sigue Y para siempre En el canal de Casa Deportes Es muy importante Que coman frutas y verduras Y que ahí Nos solemos youtube